y a muchos que se quedan como parado ya a bueno mira este volando lo fresco yo no se que le dio al señor pero el freno el freno no se por que razón mira como andan volando los carros dios miño yo lo que puedo preguntar no podía caer en otro lado que tenía que caer arriba de mi se fueron a la verga esos dos no quedo cerca de los que van en primero devuélvete devuélvete el ladito coge el carro ah pues yo no sabía que el ladito jugaba aquí cual es el iddale yo nunca yo no he visto ese id todavía vi de que el ladito ya no lo sabía ay dios mío caí mal mira lo hay caí mal dios mío no pero señores por dios pobre clap te van a tirar del otro lado de la malla para otro lado papu para el otro lado para el otro lado clap clap de por dios clap de por dios de por dios la hostia tío la madre que lo parió veniso toca roto lento no pero ya de maldad de maldad ya de maldad le voy a poner una demanda todito permiso mi loco le voy a poner una demanda todito tú verás a ti estos bolche anda anda cómprate una cómpratela cómpratela corre 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 voy demasiado rápido voy a 200 en un lugar donde nada más permiten 50 50 kilómetros iba a 200 pide 11 ya yo perdí en verdad mira esto esos brinco así son peligrosos esos brinquitos así yo entiendo por qué que doblan así en verdad y que por qué no la coja dios que tupide más grande ay ay que allá afuera lo cogí de chepa el punto pero lo cogí yo no sé cómo lo cogí el punto pero lo cogí ay la antena ay no choqué con la antena se dio un chapuzón te escucharon cómo sonó eso se dio un chapuzón madre mía qué chapuzón si tomaba carne y qué fue eso y qué pasó ahí madre tenga mucho cuidado madre por favor el puente el puente ahí fue que yo caí arriba me cayeron en el mar la mayoría en el mar la vida es más sabrosa en el mar la vida es más sabrosa definitivamente que no hay forma de yo poder llegar la vida el men tiene que estar muy bien husqueado a la cabeza cuando el que hizo esta carrera madre de verdad está bien husqueado de la cabeza en verdad la carrera está buena, es de velocidad la carrera es acrobática pero de velocidad Mike, usted me tiene que dar un permiso más en verdad para yo poder cruzar pues sin querer ustedes van reapareciendo apenas Dios siempre hay forma en verdad